Baby, in the blood, blood Con 40 en el bolsillo, nos iremos a Farid Pero baby, in the blood, blood Seguimos en la calle contando 9000 Pero baby, in the blood, blood Soñamos con Gucci fumándole el botón Pero baby, in the blood, blood Nunca lo he rezado, pero ahora ya rezo a Dios Seguimos haciendo cientos, pero hoy naa La vida sigue puta y lo siento, pero acuérdate Y que sepa que te quiero Otro día más que paso siendo sincero Otro día más que yo no soy lo que quiero Otro día más que yo me miento a mí Yo me miento a mí Pero baby, out of love, baby, baby, out of love Vamos al dinero hasta que muremos los dos Pero baby, out of love, baby, baby, out of love Estamos haciendo money, baby, estamos en el blog Baby, in the blood, blood Con 40 en el bolsillo nos iremos a París Pero baby, in the blood, blood Seguimos en la calle contando 9000 Pero baby, in the blood, blood Soñamos con Gucci fumándole el botón Pero baby, in the blood, blood Nunca lo he rezado, pero ahora ya rezo a Dios Se me cae el techo encima, baby, si me acuerdo de ti Cogiendo vuelo, pero te veo y tú nunca estás allí Solo estoy ya por aquí, solo, tan solo, sin ti 50.000 en el bolsillo y donde está París Muero de frío, dinero, hielo, pero me he comprado un abrigo Y es que contigo lo ganaba solo para gastar Y ahora que no estás todo el rato quiero más Baby, in the blood, blood Con 40 en el bolsillo nos iremos a París Pero baby, in the blood, blood Nunca lo he rezado, pero ahora ya rezo a Dios Yeah, baby, in the blood, blood Hay sangre mía en España por la calle de Madrid Siete en el callejón, fuck Una línea adrenalina y mi burrito con hachís Baby, tengo el blood, blood Voy con un pelo Tyson que no me deja dormir Sorry, I don't know, no Yo tampoco recé, pero igual voy a subir Todos me dicen que tengo que frenar Que tengo que estar tranquilo Te toques mi face en el cuello hielo No paro de gotear estilo Amor pa' mi gang, amor pa' mi blood Amor pa' mis enemigos Estoy a otro nivel internacional No puedes frontear conmigo Muerto, me siento muerto La molly no hace efecto Siento que va más lento Cuevo, me siento como cuevo Estoy guapo en el espejo El tren me queda bien, yeah Baby, in the blood, blood Hay sangre mía en España por la calle de Madrid Baby, in the blood, blood Una línea adrenalina y mi burrito con hachís Baby, in the blood, blood Voy con un pelo Tyson que no me deja dormir Baby, in the blood, blood Yo tampoco recé, pero igual voy a subir Baby, in the blood, blood